Un contraste se vive en las pequeñas y medianas empresas de Honduras. Por un lado, la implementación de contadores inteligentes y el exagerado costo que revelan los recibos cada mes, están haciendo casi imposible la permanencia de las MIPIMES. Sí, nos está generando mucha preocupación porque estamos viendo que los últimos recibos de los últimos meses están incrementando los valores mucho más altos de lo que se había anunciado de un 18%, a pesar de que el señor Presidente de la República anunció que el incremento sería hasta un 18% para los consumidores de más de 150 kW, esta empresa no está cumpliendo con este mandato del gobierno. Creemos que es necesario que se haga una revisión a las políticas que está manejando esta empresa en cuanto a las tarifas, ya que esto va en contra de lo que está haciendo el gobierno en impulsar el fortalecimiento del sector MIPIMES porque está incrementando nuestros costos de producción. Podría provocar en un periodo corto de 3 o 4 meses que muchas empresas que no van a poder pagar ya 3 o 4 meses de energía van a tener que cortar la energía y no van a poder seguir operando. Por otro lado, se les está exonerando de los impuestos por un periodo de 3 a 5 años y más facilidades en los financiamientos. Sí, estamos contentos porque al fin hemos sido escuchados, hay una ley que el presidente la promovió, esa ley está siendo beneficiosa para todo aquel que quiere emprender, para todo aquel que ya emprendió y no tiene formalizado su empresa y para todo aquel que ya está formalizado, ya está declarando, pero que no declaró más de 3 millones el año pasado. ¿Qué significa eso? ¿Por qué 3 millones? Porque esa es la base microempresarial la que se está beneficiando, micro y pequeña empresa, esa es la que se está beneficiando. Ninguno de nosotros en la microempresa factura 3 millones, eso nosotros lo sabemos como organización que representamos la MIPIME a nivel nacional, Esperanza Escobar, presidente de la ANPI, lo puede asegurar de acuerdo a los registros que nosotros tenemos, siempre hay excepciones a la regla, pero entonces esto ya aplican para la mediana o para la gran empresa. Con imágenes de Leonel Alvarado, informó Tania Elwin para Notice 6. Gracias. 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 Gracias.